¿Han escuchado hablar de Alan Moore? Yo creo que sí. Es un autor clave de la novela gráfica. Allí está Watchmen y por supuesto B de Venganza, pero también es autor de otra novela, La Liga de los Hombres Extraordinarios, que es como la fiesta de los crossover. Ahí en esa novela se dan cita diversos personajes. Aparece el Capitán Nemo, Capitán del Nautilus, de la obra de Julio Verne. Aparece también Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson. Y uno que me hace mucha gracia es Tom Sawyer de Mark Twain. Pero de los personajes que ya aparecen, el que más me divierte es Dorian Grey de Oscar Wilde. Y ustedes, si tuvieran que escribir una novela de este tipo, ¿a qué personajes involucrarían, a qué personajes darían cita o convocarían? Chao, chao. Yo soy Héctor Sagal. Mi Twitter es arroba hsagal, sagal con z. Y recuerden, sapereaude. Atrévete a saber. ¡Gracias! ¡Gracias!